E.A.B. ¡Hola Dani! Esa es la señal de que empieza el nuevo noticiero. ¡Dene! Vamos a empezar terminando... ...en lo que es el año. ¡Dani no pongas la cara que me gusta! Es el noticiario ya de verano. ¡De verano! ¡Cuidado, verano! ¡Puedes respirar las cosas! Tenemos muchas noticias, ahora son póstumas. Han pasado. Pero las queremos recordar porque es noticiario de LG. Y así somos aquí. Entonces... ¡Noticia de LG! ¡Dinos, dale! ¡Comenzamos! Te voy a hacer unas preguntas que no, 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 no alcanzo a entender. ¿Por qué la cómoda se llama cómoda si es más cómoda la cama? ¿Una peli doblada se ve a la mitad? ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto separado? ¿A qué huelen las nubes? ¿Por qué cuando miramos al techo abrimos la boca? ¿Y este fin de semana quién va a dar una máster? Pues te voy a decir una respuesta muy a tu juego. Si tú tiras un cacahuete en una piscina, ¿sigue siendo un fruto seco? Pues ¿quién va a dar este salón a máster? ¿Va a darle el fruto seco? Yo... Bueno, yo no. El director de la escuela de LG, David Don Guilty... Eh... Pues creo va a estar en la canaleja. Eh... Va a estar cerca, aunque esté aleja. Eh... Va a estar aquí al lado, en Alcorcón, en un recinto, un polideportivo muy hermoso. Ahí al lado de San José y Banderas. Para toda la gente que quiera ir. Una masterclass que quiero que esté abarrotada de gente, llena de people on the ground. Eh... Sí. Pues será este sábado 20 de mayo, a partir de las 12 de la mañana, entre las 12 y la una y media. Para todos los públicos, todos los perfiles, toda la gente que quiera venir. ¿Bailes o no? Porque yo sé que David va a hacer que bailes. Lo va a conseguir. Con siempre su gente, sus armas y todo. Tú vas a bailar, ¿verdad, Dani? Sí. Vamos a estar todos en la masterclass de David. El día 20, la semana cultural de la ciudad de Alcorcón. La primera que se hace en Alcorcón. Y han elegido David para... Eh... Como representante de la parte de la danza. Y va a danzar mucho con la gente. Así que os esperamos todos en la masterclass de TNG. Noticia de TNG. Continuamos con la siguiente noticia, Dani. Tanana... 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 Siiii. Estamos en Eurovision, Dani. No, porque se ha pasado y ha dejado ahí un pequeño hito en la parte pequeñita de las cosas. Por cierto. Y ustedes de ahí van a cuenta. Hoy traigo una camiseta muy guay. Se llama... La camiseta... UNDO. UNDO. ¿Es lo que hago yo en el mar? UN UNDO IDEAL. UNDO. CAFÉ PARA DOS. TEMENDO DE GARRILLAS. UNDO. TRE. CUATRO. CINCO. SEI. Vale. Continuamos con la historia. Hemos dicho que estábamos en algo de Eurovision o algo que me parece más universal. ¡Ah! ¡Que moilo! ¡Como hilo! ¡Universal! ¡Como la palabra que ha puesto mi compañero sin yo saberlo! Universal. ¿Por qué, Dani? Porque tenemos una noticia muy especial y es que parte de nuestra escuela va a realizar, pues, lo parece en una peli, ¿no? ¡Oh, yeah! ¡Oh, my God! Te lo puedo decir hasta en el idioma de Barbate. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Increíble! ¡Sí, señor! Varias alumnas han estado, han sido seleccionadas entre todo un casting masivo en España. Va a participar en la siguiente película de Fernando Colomo que se llama La Tribu. Una película de baile donde dos de nuestras alumnas, nuestra querida Malole, nuestra querida Nuria, van a estar allí sacando y haciendo un pequeño papelito o un gran papelito en la siguiente comedia de Fernando Colomo con Carmen Machi y Paco León. ¡Sí! Pues estará allí. Podrán verlo a partir de la fecha, no sé, en el cine tampoco, pero os avisaremos. Haremos una premiere porque somos los premieros en ir. Allí estaremos con todos. Os esperamos en la peli de La Tribu con gente nuestra en la escuela y la escuela de NG estará allí muy presente. ¡Tú, ja! Siguiente noticia de NG. Continuamos. Vale. No sé si me ven los pies. Sí, se te ven los pies y yo me los estoy no viendo. Comiendo también. ¿Por qué, Dani? Porque la escuela ha participado en la grabación de un videoclip nuevo. ¡Oh, tío! ¡Cómo! ¡Hila, este hombre! David NG te ha sido elegido como corrafo del nuevo videoclip de Sony. Nuevo videoclip de Maldita Nerea. ¡Maldita Nerea! Mira, aquí está. Maldita Nerea. Pues sí. Y es un videoclip diferente. ¿Por qué? Porque es un lyric video. ¿Qué es un lyric video? Un lyric video. 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 Es un video donde solo aparecen lyrics. ¿Lyrics qué son? Un lyric video. Pues un lyric video donde aparecen las letras de la canción. Y donde aparecen bailarines de escuela de NG. Ahí el director. La subdirectora. Sara. Algunos compañeros. Muchos alumnos de intermedio. De avanzado. De otros grupos. Un video hecho con los pies, señores. Tengo platanofobia. Platanofobia tiene Dalí. ¿Qué es esto, compañero? Hay un platano. Por ahí lo entiendo. ¿Fobia por qué? Porque en el Filda Group se lo veía plata. Oh yeah. Como este tío. Hila. 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 Oh, oh, oh. Increíble como Hila. Efectivamente ha hablado. Ha metido un elemento muy bonito. Como es el platano, la banana del Holloway. Como dicen allí en Parla Norte. En con el Filda Group. ¿Por qué? Porque ha sido la cuarta maravillosa edición de Filda Group 2017. 2017. ¿Cuál ha dicho, Dani? 17. Eso es. Y es una edición maravillosa donde ha habido 1.600 bailarines y casi 8.000 personas de público entre la Jam, la Master y el Campeonato Urbano Nacional de Filda Group. Y allí hemos estado todos increíbles. Una edición maravillosa con grupos de toda España. Habrían bailarines de todos los rincones de la península. Hemos tenido un equipo, unos niveles, unas categorías llenas de gente maravillosa. Y allí estuvimos presentes para verlo y organizarlo. Porque estuvimos echando una mano, ¿verdad, Dani? Correcto. Eso es. Y fue maravilloso una edición de las mejores colesias hasta el momento con un jurado espectacular. Y estuvo Chris Solé, Sebastián Linares y David... Estuvieron ahí los tres y la hermano Gordon. Dentro de muy poquito, muy poquito, vais a ver el vídeo resumen. No lo perdáis que esto es noticia también para ti. Vídeo resumen de Filda Group 17. Ahora en el Facebook podéis ver todos los vídeos donde Bruno Mars, Will Smith, hasta incluso Justin Timberlake, Michael Jackson, hasta Jason Derulo. Los mandaron su apoyo. Podéis verlo en el canal YouTube de la Escuela BNG. En el Facebook de Filda Group. Pero, como digo, dentro de poquito el resumen de lo que allí pasó esta cuarta edición magnífica. ¡Gracias, Dani! De nada, Dani. ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Continuamos! Voy a meter así otra otra colación. Eh... Backsementin. Que está teniendo los mayores éxitos. Dentro de poquito sabremos noticias frescas. De... Eh... Para salir en televisión. ¿Qué será? ¡Ah! Veis la próxima noticia y lo sabréis. Y, además, se va a ir a Mallorca a competir en el mod. M-O-D-E-R. Mallorca of theirs. Y, bueno, como digo, van a estar ahí compitiendo a primeros de julio, eh... Un grupo de premio en uno de los campeonatos europeos. Más importante porque puede Backsementin, igual que todo el grupo de la escuela, puede hacer lo que hacen porque están preparados siempre. ¡Gracias, Dani! De nada, amigo. ¡Ah, eso es! Y como estamos ahí a colación, ya que hablo de Backsementin, vamos a hablar de las compas que nos quedan. Una compa muy importante, el Urban Beat, a primeros de junio, donde van a estar todos los grupos de la escuela de G1, casi todos, porque algunos están en esa actividad. Y los chavales tienen que estudiar. Ahí estarán en el Urban Beat compitiendo, en la última competición de la temporada. Nunca la última, no me gusta la palabra última. La penúltima, pero siempre habrá algo más. Porque luego, como he dicho antes en el festival, volverán con alguna sorpresa más. Te propongo un reto. ¡Venga! ¡Me encantan los retos, Dani! Te doy 15 segundos... ¡Vamos! ...para que me digas todos los grupos que hay en la escuela de la G1. ¿De grupos de qué de? De todo. ¿De todo? De todo. ¿15 solo? 15, pone con el metro. Ahí está puesto, muy bien. Va a ser baby... Va a ser uno pequeño, va a ser dos pequeños, va a ser dos mayores, va a ser tres pequeños, va a ser tres mayores, iniciación ha pasado experto, intermedio, iniciación uno, iniciación dos, new style, pop-in, dance hall, mamis uno, mamis dos, papis. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Has robado tiempos! ¡Wuuu! ¡Yay! Bueno, aunque le han faltado creo que demasiados grupos, que hay que decir dónde van a actuar todos. ¿Van a actuar en el festival? ¡Joder, qué bueno, tío! ¡Cómo era mi compañero! El Festival DNG 2017. ¡Cuidado que es el 17! El se llama el Festival UDNG17. Para los que quieren saber un poquito de Oxford sería UDNG17. ¡Wow! ¡Yay! Eso es, entonces, va a estar allí todos los grupos de la escuela, todos los que he dicho y muchos más que me han quedado, van a estar allí representando todo lo que han aprendido durante el año curso 2016-2017 en un festival maravilloso. Será el domingo 25 de junio. Ahí estaremos en dos pases, a las 10 de la mañana el primer pase y a las 5 de la tarde el segundo. Por la mañana están los grupos más pequeños, por estar en los grupos más mayores. ¡Pero, pero! También estrenan, cómo no, sorpresas, artistas invitados, cantantes que van a venir. No el de Eurovision, otro va a venir. Pero van a venir allí gente muy importante. Van a estar los grupos de competición, viendo al show de este año con los grupos de competición. ¡Nuevos! Los nuevos que han estado ahí. Han estado ahí en los grupos de competición, los que se han inaugurado este año nuevo. Estarán en los dos turnos mañana y tarde para que todo el mundo pueda verlos. Habrá también algún número de interpretación, habrá alguna sorpresa. Habrá muchas cosas que no os puedo develar. Pero ya sabéis, el día 25 de junio, domingo, a las 10 de la mañana el primer pase, a las 5 de la tarde segundo. A las 10 de la mañana sabéis que se agotan en horas. ¿Cómo me llaman? Lavadoras, pues se agotan en horas. Entonces, tenéis que ir a por ellas. ¿Cuándo? Os mandaremos un correo tranquilos que si no sé que la gente se pone muy nerviosa y empieza a hacer brrrr. ¡Y NO! Tenemos que mandar un corrido a avisar de todas las cosas y en breve. Pero acordaros, Festival Q10 y 17. ¡Sí! Como estamos en primavera y estoy algo sentimental de... Oh, oh, oh. Espera, ya escucho la música. Es un poema que me ha salido de la patata. Muy bien. Del corazón. Y dice así. Las rosas son rojas. Pablito clavó un clavito. Oh. Este poema no tiene sentido en microondas. Oh. Eh, si lo buscamos ahí un poco entre líneas... La rima, la rima es... Hay algo. Hay algo. Profundo. Venga, otro. Este me llega. Este me tiene que llegar. Este me tiene que llegar. Venga. Es triste amar sin ser amado. Oh. Pero más triste es empezar el día sin haber desayunado. Ese me ha llegado. Lo sé. Y te ha causado un cierto parejado. ¿Qué te ha parejado? Pero esto me ha llegado... Me ha llegado tan fondo, tan hondo, al fondo... Que... Hay que hablar de una noticia relacionada sobre este tema. Lo sé. Sé, sé dónde has querido llegar con esa línea poética. Ha llegado la actuación que hemos tenido en la Escuela MG En ese certamen de poemas, de poesía. Donde estuvo la nieta de Juan Ramón Jiménez presente. Y nos llamaron porque decían ellos que éramos poesía en movimiento. Qué bonito, Dani. Oh... Era un certamen muy bonito. Y donde estuvo la escuela. Hay algunos grupos amenizando, cerrando como colofón aquel evento maravilloso, precioso. Ahí estuvimos haciendo lo que nos gusta hacer. Bailar. Siguiente noticia. Ya se ha acabado la parte seria. Continuamos en el noticiero de Regente Herberano 2017. Eh... La cuatro. Es que no ponen nada en la tele. Eh... ¿Por qué no salimos nosotros en la tele? ¿Por qué no salimos en la tele? ¿Por qué? Porque ya hemos salido en la tele. Dos veces además. Claro que sí, Dani. Tengo que recordar dónde hemos estado. Hemos sido... Eh... Objetivo de algunas cadenas de televisión. Primero la número... ¡Cuatro! La número cuatro. Estuvimos cuatro en el problema Crónica 4. Donde vino a recoger, justamente antes de carnaval, cómo eran nuestros ensayos. Cómo era nuestra cronofía. Y ahí estuvo. Ahí estuvo. Con los otros cuatro. Podéis verlo en el Facebook de la Escuela NG. El reportaje nos hicieron. Maravilloso, fenomenal, fantástico, extraordinario. Ahí estuvimos. Y luego la siguiente cadena fue... ¡Tele Madrid! ¡Sí, señor! Con el programa Ruta 179. El Ricardo Hidalgo estuvo como presentadora dando aquí una vuelta por toda la Escuela NG. Cerró el programa de Ruta 179 con la Escuela NG. Con una cronofía al inicio. Con muchísima gente en la puerta. Luego dando una vuelta. Conociendo que anda viendo Guilty toda la escuela. Estuvo allí también con su hermano Pedro y con un montón de gente. Viendo un ensayo de las mamis de Back 17. Donde TEN está dando mucho que hablar. Que ahora también voy a decir otra noticia. ¿Y qué pasa con Carly Hidalgo? Que Carly Hidalgo sí quedó tan fascinada. Que contrató a Dabiendo Guilty como su propio coreógrafo personal. Y le acabó de hacer una coreografía para una obra de teatro con Andoni Ferreño. Y ella increíble. Se lo sabías eh. Bueno. Pues ahí está Dabiendo Guilty como su coreógrafo. En breve podéis ver esa obra de teatro con Andoni Ferreño. Los mejores teatros de toda la cartelera de Madrid. Y ahí Dabiendo Guilty estuvo aquí enseñando las coreografías. Y para otras cosas posteriores y futuras. ¿O hay algo más que contar Dani? Vale. Simplemente podrá ver dentro. Comunicaremos noticias del máster. Donde Dabiendo Guilty estará otra vez viajando por España. Y en breve os informaremos del curso de verano del campamento urbano de verano. D&G. Que este sí que trae sorpresas muy gordas. Ahí lo dejo. Mira, mira. Ahí lo dejo. Y ahí cae. Pues hasta aquí el noticiero de NG. Mi compañero Dani. Que me ha dedicado un poema. Que me ha dejado comerme sus pies. Que me ha sacado un plátano. Aquí ha estado él y un servidor. David Not Guilty. Mostar el noticiero de D&G de verano. Que ya los echabais de menos de nosotros. A vosotros también. Y en breve podemos recordar. Hay que seguir el blog de este señor. Hay que seguir el canal Youtube de la Escuela D&G. Hay que seguir el canal. El canal. Por las redes sociales. Todos. Darle como se dice al... Eso es. Darle el like. Seguirnos. Poquito a poco os iremos informando de más cosas. Hemos estado como siempre muy a gusto. Hemos estado uno al lado del otro. Nos hemos sentido. Nos hemos acoplado. Y hemos hecho como siempre lo que nos gusta hacer. Pasarlo bien para que tú también te lo pases bien. Un saludo a mi. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Nos vamos chavales. Siiii. Están grabando. Aaaaah. 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 Luego os contaremos una noticia que ha acontecido hace poco. Es la de... La batalla de los gallos. No la que vosotros estáis pensando. No. No. La de... Aaaaah. 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 Gracias por ver el video.